¿Por dónde vamos? Vamos a ver. Las llamadas de la gente, venga. Vamos. Sí, es la hora de los... Antes hemos escuchado el audio de una conversación entre una ciudadana y un policía que le llamaba la atención porque portaba la bandera de España visible en el coche y había sido prohibida la manifestación. Esa manifestación por la delegación del gobierno caracterizada porque todos los que iban a esa manifestación no precisamente muy cariñosa con el gobierno llevaba la bandera de España. Ella, Carolina, Carolina Valduero, a la que conocéis habéis estado tomando vinos en su casa en su bodega maravillosa cerca de Aranda se esforzaba en decirle al guardia que no tenía nada que ver que ya había salido del corte inglés y se produjo la paradoja final de, no sé si multar o no pero advertir a una persona que llevaba la bandera de España una situación, hombre, llamativa. Seguramente el guardia había recibido instrucciones a ese respecto no era una pasión personal del guardia. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, don Carlos y muy buenos días a todo el equipo. Bueno, ¿cómo llevas el confinamiento? Pues aquí estamos, sufriendo. Sobre todo preocupados por la situación económica pero bueno, bien, lo llevamos bien. No hemos parado de trabajar y bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo acabó la historia que hemos escuchado antes? Yo antes he puesto una parte del audio de tu pasaje en el que finalmente te multaron te llamaron la atención te dijeron váyase tranquila ¿qué pasó? No, al final, bueno en un inicio cuando yo voy al corte inglés como no puedo entrar porque está completamente colapsado salgo y anterior a esto me para otro agente pero mucho más cordial y me dice que si voy a la manifestación yo le digo que no que no sé de qué manifestación me habla y me dice que por qué llevo la bandera yo le digo que porque soy española y entonces la gente me dice ah, vale, vale pues estupendo, siga. Y ya cuando voy a torcer para volver hacia mi casa es cuando veo dos furgones de la Policía Nacional y ahí es cuando me para este agente yo en un inicio no doy crédito a lo que me dice me dice que saque la bandera del coche que la quite y bueno, pues que estoy que me va a sancionar y entonces, bueno pues yo no doy crédito y estoy dentro del coche y entonces cuando yo entiendo o me da la sensación de que estoy viviendo un presunto ataque a mi libertad es cuando decido grabarlo y entonces claro, le pregunto le pregunto a la gente pero no por qué no puedo llevar la bandera y entonces él en dos ocasiones se ve en el se oye en el audio como me me explica que a día de hoy además lo dice bien claramente hoy en día está prohibido es una falta llevar la bandera porque está prohibido por la delegación de gobierno y hay una manifestación que consiste en ir y venir con la bandera yo tengo que aclarar además que es que en la castellana había cuatro coches o sea, no solo no había ninguna manifestación sino que había cuatro coches y tres de ellos parados que éramos los que llevábamos bandera había un motorista también en fin en el audio se escucha por detrás la conversación que tenía el otro agente otro de los agentes con con la persona que pararon detrás de mí y el otro agente pues le pregunta dice usted sabe usted y yo sabemos a qué ha venido y la señora le contesta desgraciadamente no se oye en el audio pero sí se oye la pregunta de la gente pero la señora le contesta muy bien dicho yo no sé lo que usted sabrá yo sí sé que no vengo a una manifestación y que llevo la bandera porque es mi derecho y así así terminó el tema me hicieron bajar del coche dime dime acaba acaba Carolina si si no me hicieron bajar del coche y luego me dijo que pues que me iba a sancionar y que me bueno pues luego ya cuando ya me marche y dejé grabar me dijo que me llegaría la sanción a casa no te ha llegado todavía no me ha llegado no el pero bueno la bandera era una pegatina la llevabas como en los mundiales ¿cómo va eso? no no la llevaba muy bien pegada pero es que la llevo todo el tiempo entre otras cosas porque me parece que más de 25.000 muertos es motivo para colocar una bandera con un lazo negro ¿no? y por supuesto en homenaje a ellos y en recuerdo a ellos y a sus familiares entonces yo la llevo muy bien metida por dentro de la puerta o sea va totalmente tensa y metida o sea no creaba absolutamente ningún problema ni ningún riesgo ni ningún peligro y la llevo pillada con la puerta en una de las de las puertas de atrás lo que taparía sería la ventanilla trasera derecha la ventanilla trasera exactamente exactamente bueno pues es llamativo es curioso y tú sabes si había mucha bueno me has dicho que de gente en la manifestación había cuatro bueno yo estuve estuve a punto de decirle pero qué manifestación señor agente si no hay nadie en la castellana o sea estuve a punto de decirle no sé hay alguien aquí que está ya no sé modelo Stalin viendo enemigos por todas partes pero claro no lo dije porque pensé a ver si se va a poner esto un poco peor y en fin y no lo dije por eso pero también sí sí o sea me vino a la cabeza el decirlo oiga y si llevo la bandera de Dinamarca no me detiene usted no me sanciona porque es que esto está llegando ya a unos límites un tanto extraños pero tú llevas en la ventanilla de trasera una bandera de España pequeña con un crespón negro exactamente claro es una en fin recordatorio a los españoles fallecidos en esta terrible tragedia y eso hace que te pongan una multa al lado del corte inglés o es una cosa es una asombroso y por eso decidí grabarlo y el resto pues se ha hecho viral ellos solo yo creo porque yo no no he hecho mucho más vamos que vamos que protagonizar un lamentable incidente que desde luego me parece terrible vaya bueno si te llega si te llega yo tengo dudas de que te vaya a llegar la multa tengo serias dudas porque además eso es tan fácilmente rebatible llevándolo que llamas llevándolo a los tribunales eso le causas un problema a la autoridad que ha tomado esa arbitraria decisión ya te digo no el guardia el guardia tenía instrucciones es el que le da órdenes al guardia y no creo que te vaya a llegar pero si te llega avísame por favor Carolina absolutamente además si me permites decirlo cuando el día antes en Zaragoza ondean banderas republicanas más de 30 sindicalistas salen con sus banderas republicanas y nadie dice nada entonces es todavía más flagrante el tema yo creo vamos es una humilde opinión bueno seguiremos bebiendo balduero que es de lo que se trata muchísimas gracias a todos y un abrazo muy grande un abrazo no sé qué argumento van a poder esgrimir no no es que claro una cosa es efectivamente como si hubiéramos ganado el mundial y con el brazo fuera y el mástil y tal pero otra cosa es llevar en uno de los cristales como si la llevas como si llevas una pegatina con la bandera de España y un crespón la bandera de tu país este es el viejo